A lo largo de estos dos días aquí en el Salón Mi Empresa, insisto, en el Barclay Center de Madrid, que está prácticamente a punto de finalizar, esta tarde ya nos despedimos hasta el año que viene. Hemos entrevistado a pymes, hemos entrevistado a emprendedores, acabamos de entrevistar a un director de marketing también de una pyme, pero no habían pasado por el stand de Efe Radio, por los micros de Efe Radio, jóvenes emprendedores, jóvenes no, niños emprendedores, porque me acaban de decir que tienen 18 y 19 años. Ellos son Ana Castelo y Jorge Sánchez, bienvenidos a los dos chicos. Muchas gracias. Encantados de teneros por aquí, os voy a pedir que subáis un poquito el micro, que si no no se va a oír nada. Decía, 18 y 19 años, estáis estudiando, ¿verdad? ¿Qué estudiáis? Sí, estamos en el grado LANE, Liderazgo Emprendedor y de Innovación, y acabamos de crear una empresa, somos 10. Sí, es lo que supone el grado, es aprender learning by doing, aprender haciendo, y entonces se aprende empezando ya desde el minuto cero a crear una empresa real con clientes reales y dinero real. Y de hecho es lo que habéis conseguido, es lo que estábamos comentando, habéis creado vuestra empresa que se llama seionprojects.com. Apunta bien el nombre porque esto apunta maneras, es seionprojects.com. Contadme un poquito en qué consiste. Pues ahora lo que estamos haciendo son varios proyectos, ¿no? El primer año es más de ver lo que te gusta y hacerlo. Sí. Y fallar y aprender, y entonces cada persona, somos 10 en total, y cada persona lleva un poco sus proyectos, somos más o menos 3 personas en cada proyecto. Y Ana, por ejemplo, está... cuenta... Bueno, yo estoy en Bascali, Chef Pepo, que ambos proyectos buscan incentivar a la gente joven y a los niños a cocinar de forma sana. Mira, eso está muy bien. Y por sí mismos. Y tú, Jorge, me comentabas además fuera de micros que estás desarrollando una tecnología chulísima. Bueno, se me ocurrió la idea hace una semana o así y la idea es un wearable o un gadget para la bicicleta, que puede ir integrada en los cuernos de la bicicleta para las direcciones por la ciudad. Se conecta a tu smartphone y entonces te va indicando a través de vibraciones por dónde tienes que ir. Bueno, me parece súper interesante. O sea, ¿y cuándo va a estar desarrollada del todo, me dices? Pues la idea sería al final de año ya empezar a venderlo y distribuirlo. O sea, ¿cómo funciona exactamente? Yo cuando esté desarrollada al 100%, ¿podré bajarme, me imagino, a través de una aplicación? Sí, una aplicación. Entonces tú enciendes el Bluetooth y se conecta el cuerno, el gadget, se conecta a tu móvil y hay dos. Por lo tanto, si tienes que girar a la derecha, vibra al derecho. Si tienes que girar a la izquierda, vibra a la izquierda. Bueno, maravilloso. De verdad, me tenéis alucinada. Vamos a hablar del emprendimiento joven, nunca mejor dicho, porque yo no sé vosotros, como jóvenes emprendedores, muy jóvenes emprendedores, por cierto, ¿cómo veis la situación ahora mismo en España? ¿Qué creéis que falta o qué creéis que sobra? Más que falta, me imagino, financiación para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, estuvimos en Finlandia a finales de noviembre y allí se ve que la actividad económica es bastante mayor y entonces si te acercas a una empresa, pues son más receptivos y te escuchan antes de decirte no, fuera, tal. Y como que se nota más la actividad económica, es más fácil hacer cosas y aquí pues cuesta un poco más buscar financiación y todo, tiene que ser low cost y a ver de dónde sacas el dinero para hacerlo. Mira, Ana, ¿sabes? Estaba comentándote a ti también, fuera de micros, que habían pasado emprendedores por aquí y por Emprendete, que el programa que tenemos que se emite en Eferradio, que nos contaban que por ser jóvenes emprendedores no les tomaban en serio, o sea, que parecía realmente que si no tenías más de 30, 35 años, como que lo que estabas haciendo no podía ser tan serio, ¿no? Digamos, entre comillas. Yo no sé qué opinas sobre esto. Yo creo que sí, todavía aquí nos encontramos con gente un poco más escéptica, que te mira y dices eres demasiado pequeña para que este proyecto salga adelante. Pero bueno, yo creo que poco a poco la mentalidad sí que está cambiando. Seguro, y esperemos, esperemos que sea así. Además, Jorge y Ana, estáis en la organización del Salón Mi Empresa, ¿verdad? No sé qué estáis haciendo exactamente. Estamos, bueno, como voluntarios aquí en el punto de información. Muy bien. ¿Y qué os está pareciendo? ¿Cómo hacéis el balance de estos dos días? Mucha gente, mucha participación, ¿verdad? ¿Eso es positivo? Yo, por mi parte, la verdad es que, bueno, estoy encantada. Ya hemos estado de voluntarios en otros eventos, como en el Slash, cuando estuvimos en Finlandia de viaje. Pero la verdad es que aquí lo que hemos encontrado es, sobre todo, feedback de nuestros proyectos. ¿Va a salir de aquí algún inversor para Sayon Projects? Esperemos que sí, pero hemos estado hablando con bastante gente y, bueno, algún contacto ha salido. Inversor, no sé, pero estaría bien. Bueno, contacto está bien, contacto está bien de momento. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer conocer historias de gente con tantas ganas y con tan buenas ideas. Ana Castelo y Jorge Sánchez, estudiantes y creadores de sayonprojects.com. Tienen que buscarlo, pero ya en sus ordenadores. Gracias a los dos, chicos. Gracias.